hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo y les vengo a mostrar cómo instalar audio surf bueno lo primero que tengo que hacer es ir a la página que le voy a dejar en la descripción del vídeo es de mega no se preocupen no es de media file ni de 4 share nada de eso es de mega bueno lo único que tiene que hacer es darle a cada dobla y se le empezó se le empezará a descargar así así bueno yo pero no lo voy a descargar porque ya lo tengo bueno ya luego les pasan ese archivo al escritorio donde lo tengan más cómodo y bueno lo único que vamos a hacer es darle clic derecho extraer aquí al archivo que habíamos descargado bien les digo que va a tardar un poquito porque como es un archivo comprimido bueno va a tardar mucho en descomprimirse y bueno yo le voy a dar pausa el vídeo ustedes solamente esperan y bueno los veo en un segundo y bueno ya se ha descomprimido el archivo ahora entramos a la carpeta a la carpeta que hemos descomprimido audio surf y acá la aplicación que dice launcher le damos clic derecho enviar a escritorio yo como ya lo tengo no lo voy a hacer y bueno ahora vamos a abrir el juego y les muestro algunas cosas y bueno acá se me abre el audio surf le damos a play está cargando eso no se preocupen una cosa que siempre me aparece a mí bueno acá no aparecen opciones de full crayon login opciones tutorial tutorial para los que no se pueden así utilizar el juego bueno voy a elegir esta que es la más fácil acá todos los niveles fáciles niveles medios y niveles difíciles bueno yo voy a elegir el primero todos son distintos modos de form voy a elegir primero y aquí no aparecen estas carpetas aquí seleccionamos donde está nuestra música yo por ahora voy a buscar una voy a posar el vídeo así no tienen que estar tienen que estar esperando y bueno ya seleccioné la canción no es una de scalex ni una de muse ni una de bruno mars es de spy day y creo que ya la conocen es de youtube como porque no tengo problemas de copos hay y bueno está cargando les digo este juego lo que hace en que cortito bueno un minuto en un minuto de los voy a mostrar en un minuto bueno la canción carta pero esta canción lo que hace es traducir nuestras canciones este juego quiere decir que hace traducir nuestras canciones a una carrera toda esa baja y subida toda esa alboma mejor dicho es el ritmo ah les digo que mientras va subiendo sería mientras la canción va tomando su ritmo la canción se va empinando si la canción va bajando su ritmo va en la parte más lenta de la canción mejor dicho la canción esta se va a ir empinando por ejemplo acá estábamos en bajada ah les digo que también otros modos de juego tienen que juntar colores rojos amarillos así y ahí les digo les doy un consejo de que tienen que juntar les conviene juntar colores rojo y amarillo colores cálidos que en vez de juntar colores celestes y violetas esto es por si vayan a jugar a otro modo de juego para que consigan mi mejor puntaje pero por ahora tengo un poquito de blanco para agarrar todos los colores además ya se termina era solamente para mostrarle la lectura de la canción es solamente para mostrarla ademas para que no tenga problema de competir con youtube y bueno ya se termina la canción y bueno eso fue todo espero que le haya gustado el vídeo denle like suscríbanse bueno acá no aparece esta cosa que carajo bueno lo único que le pido es que denle like si le gustó el vídeo suscríbanse al canal para más vídeos como este o mods de minecraft tutoriales que pidan ustedes cualquier cosa comenten alguna idea para el canal compartanlo con sus amigos este vídeo y bueno no me queda nada más que decirles que chau 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 Gracias.